¿Qué tal amigos? Nuevamente con ustedes Gerardo Rehuel Sánchez. Cada viernes 5 de la tarde, hora del Perú. Y 5 y media de la tarde, hora de Venezuela. Con su renovado programa Ventana al Hogar. Desde Miami, Florida. Recuerda, conducción y dirección Gerardo Rehuel Sánchez. Y con las noticias, Manuel Santander. Por JCRadioTV.com. Bajo la dirección de Jorge Carrión Rubio. Desde Caracas. Te esperamos. Bueno, a... Hola. Hola. Jorge, démosle un fuerte aplauso a Mechita Herrera, que está aquí con nosotros. Para que se escuchen los aplausos. ¿Cómo está Mechita? Muy buenas tardes. Dios me la bendiga. Buenas tardes. Estaba escuchando que hablaba con mi nieto. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Hugo Guerrero Martínez era primo mío. Ah, sí. Qué bueno. Claro. El locutor y periodista. O sea, que usted desciende de familias artistas. Sí, hubieron así algunos, Hugo Guerrero, después mis hijos, mis tres hijos eran músicos también. Claro, claro, claro. Bueno, usted comenzó... Antes que nada lo voy a presentar a nuestro director de la radio, de JCBRadioTV.com, a nuestro amigo y hermano, Jorge Carrión Rubio. ¿Cómo estás, Jorge Carrión Rubio? Saludos a Mechita. Hola, Mechita. Ya hemos conversado el otro día muy breve, pero ahora sí te damos la bienvenida a Venezuela. ¿Alguna vez estuviste en Venezuela, Mechita? Sí, hace muchísimos años. En el año 1943. ¿Qué recuerdos tienes de Venezuela? ¿Caracas o no? Bueno, el recuerdo que tengo es que me dicen que todo ha evolucionado tanto que cuando yo empecé a viajar con mi esposo, cuando me casé, pues parecían pueblos. No eran las ciudades que se han vuelto para hoy. Ajá. ¿Y estuviste en Caracas? Era muy... ¿En Caracas o no? Estuve en Caracas, en Maracaibo. ¿Maracaibo? Ajá. Sí. ¿Y te gustaba el clima caliente o no? ¿O prefieres el frío? Pero, todo Centroamérica es hermoso, por el calor y las playas y... Pero hace setenta y cinco años, más. Yo tengo noventa y cuando salí de... cuando me casé tenía veintitrés, veintidós años. Empecé a viajar con mi esposo, por eso conocí todos esos lugares. Claro. Y tú naciste en la época de Augusto Beleguía. ¿Recuerdas algo de Leguía tú cuando eras... Claro que sí. Ajá. ¿Cómo era en el de Leguía? Augusto Beleguía. ¿Qué... qué... qué... cómo lo recuerdas tú? Tenía dos nueve años cuando... ¿Cómo lo recuerdas? No sé lo... lo que decían la... la gente que era un... un... dictador. Pero gobernó once años. Ajá. El Onsenio de Leguía, así le llaman. Y... 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 Claro, once... Ajá. ¿Y te acuerdas tú de Sánchez Cerro, no? También Sánchez Cerro estuvo de gobernación. Pero claro, en el... Treinta, treinta y uno. Mire, de Sánchez Cerro vi hasta cuando lo mataron. Sí, ¿no? Porque mi mamá y yo habíamos ido un domingo a la misa de Miraflores. Ajá. En Miraflores, en la iglesia. Yo tenía seis años, ¿qué le parece? Seis o siete años, sí, algo de eso. En mil novecientas treinta y uno fue eso. Treinta y uno, claro. ¿Y... y qué recuerdos tienes de Oscar R. Benavides? ¿Te acuerdas tú de Benavides, no? Del treinta y tres al treinta y nueve. Sí, sí, vivía... era la... la esposa de él era la mujer más linda del Perú. Ajá. Era presidente también. Claro. Benavides. Y Manuel Prado Ugarteche, más adelante ya del treinta y... Manuel Prado fue el que me hizo un cóctel en Palacio de Gobierno cuando me gané el título de Reina de la Canción Peruana. O sea, el padre del segundo que gobernó, ¿no? Claro, claro. Ajá. ¿En qué año fue eso? Estoy hablando de... Antes de irte a la Argentina fue eso, casi cuando te ibas a ir ya, ¿no? No, no, no. Eso fue en mil novecientos... esto... treinta y ocho, treinta y nueve, treinta y nueve, por ahí. Treinta y nueve, treinta y nueve. Sí. Ok. Y luego te desconectaste completamente del Perú. Ya tú no conociste a Bustamante y Rivero, Manuel Odría, a Belagunde, a Velasco, a nadie de ellos, ni a Morales Bermúdez, mucho menos me imagino a Alan García, Fujimori, Toledo... No, sí, a Belagunde lo oí nombrar muchas veces. Ajá. Alan García también, pero son posteriores. Claro, ya te desconectaste de Perú, ¿no? Y cuando llegas a Argentina, ¿qué presidente estaba ahí en Argentina? Y estaba el Perón. Perón, ¿no? Ajá. Perón, el padre de la patria. ¿Cómo lo recuerdas a Perón tú? ¿Qué recuerdos tienes de Perón? Dios mío, es una cosa hermosa. Ahora no hay ni soñando, se puede parecer, a lo que era la Argentina cuando yo llegué acá. Ajá. Ahora, rápidamente, ubícate y imagínate cómo era Lima, por ejemplo, y cómo era Buenos Aires cuando llegaste. Actualmente, ¿cómo lo ves? En comparación con lo que tú veías antes, ese Buenos Aires de antes, a esa Lima de antes, ¿no? Y Lima era una, ¿cómo podría decir? Como un pueblo, grande, nada más. Claro. ¿Y Buenos Aires? Buenos Aires era en Estados Unidos, en América, en Sudamérica. ¿Por la modernidad? Por todo, todo. Ay, esa calle corriente, qué maravilla. Ajá. Nos amanecíamos con mi esposo después que terminaba de trabajar, caminando toda la noche, por todos lados. Cuando te dedicabas a cantar, ¿eras una jaranera? ¿Tenías vida nocturna y todo eso, o no? A toda la vida. Sí. Bueno, acá no, ¿eh? Acá no, en el Perú, sí, cuando apenas me casé, con mi marido iba a todos lados. Ajá. Al restaurante en la cabaña, que estaban contratadas a la orquesta, todas las noches, que había baile y todo. ¿Pues era el músico que tocaba en esa orquesta? ¿Era el director de la música? ¿Emilio de Yuri? Sí. O sea, mi esposo, el nombre de él es Emilio Jurí Moya. Exacto. Y él era el director de la orquesta que se presentaba en la cabaña. Él era el director de la orquesta que trabajaba en la cabaña con la orquesta. Una pregunta, Mechita, ¿cómo es que él, siendo músico, siendo compositor, siendo cantante, corta las alas y tú te dejas que te la corte y no sigues cantando? ¿Cómo es eso? Árabe, egoísta. Yo no sé si puede ser egoísta, porque si a mí, por ejemplo, alguien me quiere cortar las alas, yo no me dejo. Tú te dejaste. Sí, sí, sí. Me dejé mucho. Toda la vida fui muy, ¿cómo te puedo decir? Muy, de carácter muy, muy, muy humilde. ¿Qué sé yo? Me enamoré y seguí su tren, nada más. ¿Y en Argentina nunca te dieron oportunidad de cantar? ¿Nadie? ¿Nadie te escuchó por ahí y dijo, oye, no, nada, nada? Sí. Mi hijo, el que falleció hace tres años, ese era músico, Ricardo Yuri, trabajó acá, bueno, esto, él una vez en la, ¿cómo se llama? Una audición de Raúl Portal, Raúl Portal en Canal 7, creo que fue, trabajé con Raúl Portal. Y canté ahí, pero nunca más después en ninguna televisión ni radio. ¿Y grabar mucho menos? ¿Nunca llegaste a grabar nada en el Perú, ni en Argentina, ni en ningún sitio? No. ¿Por qué? Cuando yo salí del Perú no había ni televisión, no se conocía todavía. Ya, ya, claro. Pero en aquella época ya había grabaciones, porque, por ejemplo, Carlos Gardel grababa sus discos. Bueno, pero no sé si lo haría, no sé de qué forma, pero era muy precario eso todavía, en 1937, te estoy diciendo. Exacto. Quizás lo habría en Argentina, pero no en Perú, ¿eh? Ajá, claro. Bueno, a ver, acapella, demuéstranos un poquito de tu repertorio, Mechita. Cualquiera, de cualquier canción. Algo venezolano, si te sabes, mejor, ¿eh? Mejor algo venezolano, si te sabes, mejor, más chévere. Para la audiencia venezolana. No, yo no cantaba, pues, música, música venezolana. Cantaba valses, criollos, peruanos, volcas, marineras. Pero no me digas que nunca has escuchado el caballo viejo, el alma llanera, ¿no? Ah, el alma llanera, sí. Moliendo café. Sí, mi marido la cantaba, pues. Claro. Yo nací en esta ribera del Arauca Vibrador. Ajá. Y por ahí te salían las lágrimas de pronto, ¿no? Porque hay muchos peruanos que con el alma llanera les salen las lágrimas, pese a no ser venezolano. Tengo. Tengo tanto vivido y tantos recuerdos, mira, que podría ser una novela. Te quiero cantar una estrofita de José Antonio. Cántala, ¿cómo? De Bucca Grande. Ok. ¿Eh? ¿Cómo? Completa, cántala toda. Bueno, bueno. Se goce. Quiero decir, antes que nada, que estas canciones, recordarán nuestros amigos, estas canciones las cantaba Mechita Herrera cuando tenía 15 años de edad. Hoy, a los 90 años, perdón, viviendo en Buenos Aires, Argentina, sigue viva y sigue cantándole al amor. Aunque ya no en público, pero al amor. Cuando la invitan por radio, como ahora, ella lo hace. Adelante, Mechita. Gerardo. Sí. Gerardo. Esta canción, José Antonio, es el recuerdo que me dejó Chabuca Granda cuando vino acá a la Argentina. Muy bien. De acá viajó a París, ¿no? Así es. Y ahí fue donde se quedó. Ok. Pues Chabuca Granda cantaba conmigo en el Perú, en dúo. Ah, bueno, después, a ver si nos cantas una después con la que cantabas con Chabuca, pero ahora vamos a escuchar la que nos has ofrecido. Bueno. Esto, ¿cómo era? José Antonio era, ¿no? Por una vereda... Por una vereda viene cabalgando José Antonio, y viene desde barranco de ver la flor de Amancaes, en un perebere criollo, va a lo largo del camino, con zipizapa pañuelo y poncho blanco de lino. Mientras corre la mañana, su recuerdo juguetea, y con alegre retazo el caballo patalea. Fina garúa de junio, le besa las dos mejillas, y cuatro cascos cantando van camino de Amancaes. Qué hermoso que es mi chalán, cuál elegante y garboso, maneja la fina rienda de seda, que es blanca y roja, y qué dulce maneja el freno, con solo cinta de seda, al dar un quiebro gracioso, el caballo vere, vere. José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí? ¿Cuándo te vuelvo a encontrar? Que sea junio y garúe. Me agurrucaría a tu espalda, bajo tu poncho de lino. Dos Amancaes que arrancarán para ti, cuando a la grupa me lleves, de ser tu sueño dorado, de tu caballo de paso, aquel del paso peruano. La voz no da más. Qué lindo, Mechita, muchas gracias, muchas gracias. José Antonio de Chabuca Granda, cantada con mucho entusiasmo, con mucho sentimiento. No da la voz. Mechita, sabemos que tú te ganaste el título de la reina de la canción peruana. ¿Cómo es eso? Cuéntanos, por favor. Sí, yo me gané el título de reina de la canción peruana. Pero después sucedieron varias cosas que yo no entiendo, ni tenía 15 años. Esto, entonces, esto, me empezaron a nombrar en los primeros tiempos, Mechita Herrera, Mechita Herrera. De repente salió que Jesús Vázquez era la reina de la canción peruana. Jesús Vázquez es la reina y señora de la canción criolla. Pero usted es la reina de la canción peruana. Bueno. Quitamos mérito a nuestra gran reina y señora de la canción criolla, la cual conocí personalmente a mí. Sí, Jesús Vázquez era compañera conmigo. Exactamente, exactamente. Sí. Pero, ¿dónde te ganaste ese premio de reina de la canción peruana? ¿Quién te dio ese premio? Me lo dio el... ¿Cómo puedo decir? Entiendo que un concurso que ganaste. El concurso que gané. Estaba en Radio Boicochea y Rengifo era el director de esa radio. Radio Boicochea. Después esto... La radio esta quedaba en General Recavaren. Claro. ¿Conocés? Sí, sí. Bueno, ahí quedaba Radio Boicochea y ahí fue donde hicieron este emprendimiento. Y acá tengo programas de ese tiempo, de 1939, donde dice... Exactamente. La reina de la canción popular en sus mejores interpretaciones, Mechita Herrera. Exactamente. Tenemos esa publicación, esas recortes tú y lo tenemos ya publicado en www.perumagiaencanto.com. Si alguna persona quiere verla, puede ir allí y encontrarla. Mechita. Y acá tengo afiches que lo certifican, ¿no? Ahora, imagínate, hace 75 años que salí del Perú. No sé las cosas. Sabemos que hay muchas grandes artistas de quioyismo peruano. A unos dicen que son 5, a otros dicen que son 6. Yo creo que son muchas más, pero tú eres una de las... Ah, otra cosa, Lucha Reyes. Lucha Reyes. Lucha Reyes era prima, pero era mi prima. Yo le enseñé a cantar. ¿Lucha Reyes era nuestra querida negrita? ¿Tu prima? Sí, cuando era chiquita. Ah, bueno, bueno, eso es algo que no sabíamos. Qué bueno, cuéntanos. Así que yo le enseñé a cantar también. Qué bien, eso es una nueva cosa. Son muchos años, son muchos años, la cabeza se dispersa un poco. Exacto, exacto. Cuéntanos algo sobre la... Sin contarte a ti que tú eres entre las primeras, pero vamos a hablar un poquito de recuerdos. Cuéntanos algo sobre las 5 grandes de la música de quioyismo. Sobre Jesús Vázquez, Loisangulio... Ah, Loisangulio vino acá y estuvo hospedada en mi casa también. Cuéntanos eso, ¿cómo fue? ¿En qué año? Hacen como 20 años de esto. En los años 63. Claro, mucho más de 20 años, claro, mucho más. Claro, viajó Loisangulo acá y entonces se hospedó en mi casa, yo la... estuvo conmigo. Loisangulo, nos decíamos primas del cariño que nos teníamos. ¿Hay alguna canción que tú cantabas con Loisangulo que quisieras cantar ahora para nosotros? Tengo muchas canciones, pero no me acuerdo. Usted puede creerme que me he olvidado de melodías y de letras. ¿Te acuerdas de Madre Selva? Madre Selva, sí. En las soledades que me recuerdan, que me recuerdan los viejos juramentos. ¿No te acuerdas de esa? No, no me acuerdo. Bueno, pues cántanos una de las que tú sepas. Lo que cantaba con Eloy Sangulo en ese tiempo era Dime si me quieres negra, dime por favor Mira que mis ojos vierten lágrimas de amor Un abrazo quiero darte Porque el adorarte ha sido mi ilusión Si es que tienes corazón Compadécete de mí La voz no me da Es todo para mí Qué lindo, qué lindo Vuelve el amor a su ser Vuelve el amor a su ser No me niegues la pasión Que entre enamorados Se entregan el corazón Esos valses así de ese estilo cantaban Me gusta cuando me cantas Yolanda Cántame el valsesito ese de Yolanda Ay, Yolanda es el vals más hermoso que hay, eh Por eso, y en tu voz es divino Cántalo por favor Déjame que te arrulle con mi canto Para que así dormida reconozcas Que tienes un amor que te ama tanto Vagando en las tinieblas de la noche Ay, tú no comprendes, negra de mi alma Que tu desprecio abierta en mi una herida Y que sangrando está el mal que me has hecho Por qué atormentas así, mi pobre vida Yolanda, ¿yolanda? Yolanda, qué lindo nombre ¿Quién lo ha pintado? ¿Quién pintó tu linda boca? ¿Quién pintó todo? Tengo celos de aquel que con su brocha Ha podido pintarte toda, toda Tengo celos de aquel que con su brocha Ha podido pintarte toda, toda Pero algún día llegará Pero algún día llegará mi noche buena Hecho pedazos Muy bien, gracias, gracias, gracias Querida Mechita, tú no sabes cómo el público se está gozando con... Estoy más afónica cada vez No, no, pero está muy bien, está muy bien No quiero que te esfuerces mucho Pero, este... Pues, queremos decirte lo mucho que te amamos Lo mucho que te queremos Y te invitamos a que estés con nosotros Siempre que quieras Siempre... Siempre, yo amo y quiero a todos mis compatriotas con el alma Así es Entonces, ¿te acuerdas un poco de Jesús Vázquez? Cuéntanos algo sobre ella Sí, ya te le digo que Jesús Vázquez era como yo Más o menos de mi edad también Un poquito mayor que yo era Pero, muy buena chica Muy buena chica, muy... Y cantaba lindísimo La verdad que de todas era la que mejor cantaba Cantaba muy lindo Muy linda voz tenía Muy querida ¿Está viva Jesús Vázquez? No, ya está descansando en paz hace... ¡Ay, mi amor! ¡Qué pena! Años falleció, sí En Lima ¡Qué pena! Ella falleció en la clínica Santé en Lima, Perú Pero... A la edad de 84 años, si mal no me acuerdo 84 o 85 años de edad Y la verdad es que lo sentimos mucho No todo el mundo lo sintió mucho Pero bueno, así es Dios Cuanto nos... ¡Qué lástima! No lo sabía Yo la quería mucho Sí Éramos muy compañeras Bueno, le vamos a hacer llegar tus saludos a su hija Pochita Vázquez ¡Ay, no me digas si su... Y que es la peruana que ha... De voz más linda y de canto más lindo que ha tenido el Perú en ese tiempo Exactamente, exactamente Sí, sí También falleció hace aproximadamente casi dos años también Este... El Sambo Cabero, no sé si te acuerdas de él ¡Uy, no me digas! Sí, sí, el Sambo Cabero ya está descansando en paz con el... Pero sí con el Sambo Cabero hemos estado acá en la Argentina también Claro, claro Que fui a ver la presentación que hizo y todo Es que... ¡Uy, el Sambo Cabero! Es una reliquia en el Perú Dime una cosa, hace 75 años te fuiste al Perú ¿Y nunca más regresaste ni siquiera a pasear de vacaciones o alguna... No, nunca más ¿Y qué es lo que más extrañas del Perú? Bueno, mira, nosotros vivíamos Abajo del puente En la Alameda de los Descalzos Exacto Esto, donde está la casa de la Perrichol y el Virrey Amat En esa... En esos siglos que existían El... La... El Camino de los Descalzos En la Avenida Francisco Pizarro Sí, sí En la Avenida Francisco Pizarro Y cuando estaba Radio Lima En la Plaza San Martín Yo tenía que cruzar por todo el Puente del Rima, viste Y cuando Chabuca Grande escribió esta... Claro, esto... La Flor de la Canela Lo escribió inspirándose en esos tiempos que estábamos juntas Por eso dice Esto... La Idosa Caminaba la Flor de la Canela Pido que la cantes La Flor de la Canela No me acuerdo la letra Déjame que te diga, en Telimeño Déjame que te diga la gloria El ensueño que vive tu memoria El viejo puente del río Y la Alamera El río Rima Y cruzaba Y... Bueno, de la parte del... De la estrofa del medio Creo que me acuerdo un poquito A ver... La veleza en el pello En el pelo Y rosas en la cara Ay, rosa caminaba La Flor de la Canela Recogía Recogía la brisa De la brisa del río Y al puente la lanzaba Del puente a la Alameda No me acuerdo bien Qué lindo, muchas gracias Muchas gracias, qué lindo Pero estás recordando tiempos de aquella época ¿Cómo se vive en Argentina después de 75 años? ¿Se sigue siendo peruano o ya eres argentina? No, yo soy peruana Pero peruana, peruana Hasta la muerte Yo a nadie le niego que soy peruana ¿Cómo vive Mechita Herrera Un día común y corriente en su casa Desde que amanece? Mire, desde que amanezco Amanezco toda dolorida y contractura Me levanto Tomo mis medicinas Después tomo mi mate Después hago un poco de crucigramas Leo la Biblia Y es en mi vida Muy bien, me alegro que leas la Biblia Se ve que eres una muy cristiana Pero... Yo soy evangélica, eh Qué bueno, qué bueno Soy cristiana evangélica ¿A qué iglesia perteneces? Sí, eh ¿A qué iglesia perteneces? A la iglesia 100% vida Amén Qué bueno, qué bueno Sí Y entonces... Y bueno, y después... Tomas mate Dices que tomas mate ¿Por qué tomas mate? ¿Por qué no tomas chicha morada? ¿O hincacola? Porque acá no se conoce el bahín morado ¿A dónde lo compro? ¿Pero en tu casa se come día a día Comida peruana o comida argentina? No, no Como yo vivo sola Y estoy en tratamiento médico Esto... Me he preparado las comidas yo Como sin sal hace 10 años Que no como no pruebo sal Y después esto... Nada de fritos, tucos Nada de esas comidas así pesadas Estuve bastante delicada Se me estaba formando una úlcera estomacal Después me operaron de una hernia Y bueno, me han pasado cosas Pero gracias a Dios Que Dios te conserva la salud Como quiera que sea Porque a los 90 años de edad Pues se te siente muy fuerte Con mucha energía Canta llena de ilusiones Y eso hay que darle gracias a Dios Ah, yo miro para adelante siempre Nunca jamás miro para atrás Sí Mechita, a los 15 años Te consagras como artista profesional Sí, tengo mi tarjeta ¿Cómo te inicias? ¿Quién te descubre como artista? ¿Y dónde cantas por primera vez? En ese concurso que iniciaron en Radio Boicochea Ahí todas las chicas que fueron Que eran muchísimas Me hicieron cantar a cada una Las que no les gustaba O desafinaban, qué sé yo Las desplazaban, viste Las sacaban Pero no me tocó ¿En qué época, en ese concurso ¿Qué cantaste esa vez? El plebeyo Ok, por favor Queremos escuchar el plebeyo Por Mechita Herrera Un aplauso para recibir el plebeyo De Felipe Pinglo Alba Felipe Pinglo Alba Esto Ay, ¿cómo era la idea? La noche cubre ya Con su negro crespo La noche cubre ya La noche cubre ya Con su negro Uy, estoy bastante desafinado No te preocupes La noche cubre ya Con su negro crespo En la ciudad, las calles Que cruza la gente Con pausa de acción La luz artificial Con débil proyección Propicia la penumbra Que esconde en su sombra Venganza y traición Después de elaborar Vuelve a su humilde hogar Luis Enrique el plebeyo El hijo del pueblo El hombre que supo amar Y que sufriendo está Esta infamante ley De amar a un aristócrata Siendo plebeyo El trémulo de emoción Dice así En su canción El amor Siendo humano Tiene algo de divino Amar no es un delito Porque hasta Dios Amó Y si el amor es puro Y el deseo es sincero Porque robarme quieren La fe del corazón Mi sangre aunque plebeya También tiñere rojo El alma en que se anida Mi incomparable amor Ella de noble cuna Y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre Ni es otro el corazón Señor Porque los seres No son de igual valor Listo Gracias, gracias, gracias Mechita Le vamos a dar un cante Para que vaya a tomar Un vaso de agua Y se responga un poquito Mientras tanto Podemos seguir conversando Con su nieto Si está allí Bueno, bueno Un momentito Pero no se me vaya Toma su agüita y regrese Hola Hola, ¿cómo estás Ricardo? Bien, acá escuchando Sabes lo feliz que nos haces Escuchar a tu abuelita ¿No? Cantando y recordando Aquella época Sí Ahí estaba mirando Hay un tema que sí sé Que era de mi abuelo Que es Cumbia de la Buenaventura Cumbia de la Buenaventura Que no es Ese sí Sí estoy segurísimo Que de mi abuelo Porque además está en YouTube Y está presentado Como que es de él ¿Otra vez dime el nombre de él? Emilio de Jury O Emilio Jury Moya Ok Bueno, este Vamos a chequear Y el otro Lo que usted me decía De esa cumbia colombiana Eso hay que ver Porque me parece que Quizás es otro Es otro Otra El mismo título quizás Pero es otra letra Exacto Jorge Carián Rubi Adelante Ah, bueno, sí En el caso de la pollera colorada Creo que es muy difícil Porque esa Ha trascendido Que es de Colombia Claro Es un himno prácticamente Para los colombianos Es como querer decir Que el alma llanera No es de Venezuela Claro O decir que el cóndor pasa No es del Perú O algo así En ese caso creo que Puede haber un error Claro, hay algunas similitudes Entre esa cumbia de Buenaventura Que tú mencionas Por ejemplo Aquí tengo un CD Justo en la mano De música peruana Que hacía Lucho Macedo Y Lucho Macedo Tiene varios temas Que tienen esa Esa connotación de cumbia Al estilo De aquel tiempo Que parecía cumbia colombiana Y era cumbia peruana Claro Y tal vez por ahí Pueden haber algunas Ahí este Por Por YouTube Si usted pone Cumbia de la Buenaventura Este Hay un video Que Que figura que Este Directamente por la Firma De la empresa De música No me acuerdo cual era Este Y está el nombre De mi abuelo Ese sí Además lo cobra Él por O sea va Mi abuela lo cobra Por Sadaic Cobra los derechos de autor Claro Claro Bueno Esa cumbia No tiene la connotación De la pollera colorada No Seguro Sí pero No deja de ser buena Por eso digo que quizás Quizás hay una confusión Por el título Este Y no No quiero arriesgar Yo ahí Claro Bueno Gerardo Sabe un poco de composiciones Él sabe Cuáles son los Las 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 Fragrancias Que a veces se cometen O los Los Excesos también O los abusos que hay Con algunas personas que Que No reclaman sus derechos Y es difícil también ¿No? El derecho de autor A veces La gente se descuida Y Y como ahora Hay mayor facilidad Para copiar Es este Cada vez más complicado ¿No? Quizás Se tiene que buscar Una fórmula De evitar eso Hasta Shakira Se ha metido en líos Con Con tonalidades Con Con Ritmos que ha tocado Y que Supuestamente eran de ella Pero al final Terminaron siendo de 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 Willy Rivera Creo O Jerry Rivera ¿No? En la introducción De los temas que tiene Shakira Pero al final Llegaron un acuerdo O sea Son cosas que De acuerdos Que se pueden hacer Y esos acuerdos Son pagos millonarios Que si es que Está debidamente patentado Pues el reclamo Al lugar En el En estas Seguro Y ahí había leído También con la cumbia colorá La que usted dice Que es el himno Colombiano Como un himno colombiano Que hubo un problemita Judicial Con Con un compositor Creo Sí En su momento Sí, seguro Sí hay varios casos ¿No? Y quizás los temas antiguos La mayoría de los temas Lo que están haciendo Últimamente Es sintetizarlos Le ponen la Tecnología actual Y le agregan Algunos otros ritmos Y suena como Un nuevo ritmo Entonces, claro Claro Difícil para que uno Perciba Que se trata De una copia Claro Y con la ventaja De que muchos De los señores Que pertenecen A esa generación Ya se están yendo O algunos Ya se fueron Incluso Entonces las nuevas generaciones Desconocen Que eso tiene Un sonido Un poco característico Y lo toman Como nuevo Entonces es fácil Es fácil Decir No, esto es creación Totalmente mía Aquí han venido Varios artistas Incluso de Perú Que lo que han hecho Es en algún momento A las cumbias Andinas O a los guainos Incluso, ¿no? Les han puesto Sintetizador Y los han sacado En ritmo Hasta de salsa Y la gente aquí Ha vendido Como si fuera Algo nuevo Y ha comprado Tranquilamente La idea De que era algo nuevo Y claro Es difícil también Probar O tienes que invertir Para probar De que eso es una copia Y si nadie reclama Allá en el Perú Pues nadie No hay manera De reclamarlo tampoco Sí, ocurre En todo el mundo Sí, sí, sí Últimamente En el caso De tu abuela ¿Cómo se alimenta Tu abuela? ¿Cómo se mantiene activa? ¿Tú crees? ¿Cuál crees? Es el secreto De sus 90 años Para estar tan lúcida Mire, la verdad La otra vez Estaba haciendo un comentario Ojalá yo herede La genética De mi abuela Y no la de mi abuelo Porque no creo Llegar a los 90 años Así que la verdad Que no sé Cuál es el secreto Que tiene O si ya es algo natural ¿No? Pero tú no la ves ahí Por ejemplo Que de pronto Hace yoga Hace algo O tiene un secreto Que ni tú Lo has percibido Mire, hasta luchamos Para que no fumen Así que imagínense No hacen actividades Así No hacen ¿Y consume cigarrillos Incluso los 90 años? Sí, sigue Sigue fumando Algunos pitillos A veces A escondidas Pero bueno Pero no creo Que sea la fórmula De Maradona La que la conserva ¿No? No, no creo No, para nada Como está en Argentina No, para nada Yo creo que es algo natural Está bastante bien Usted se ha dado cuenta Especialmente mentalmente Está muy bien A veces uno se sorprende Que esté hablando Con una persona De 90 años Claro Y quizá también Tiene que ver mucho La parte espiritual Pero es muy religiosa Ajá Muy cristiana Y en algún momento Ella suele Dejar su alegría Y se pone triste Tal vez Recordando el pasado O es una persona 100% positiva Y su melancolía La dejó el agua No, usted sabe Que con respecto Al pasado Ella lo recuerda Con mucha alegría Porque ella Ella misma lo dijo Hace un rato Ella mira siempre Para adelante Y siempre Por lo menos Lo que yo he escuchado De su época Siempre lo contó Digamos Con alegría No con Con tristeza Como Que de pronto Haya estado frustrada Por no haber seguido A nivel del consulado La embajada Del Perú Ahí en Argentina ¿Nunca ha tenido Un acercamiento Para darle Un reconocimiento A lo que fue Su trayectoria artística De una época Que ya se fue Pero que Siempre son necesarios Los buenos ejemplos Y ella De alguna manera Pues Es un modelito Que tal vez Si lo ve Una muchacha Una jovencita Le serviría de ejemplo Nunca se han acercado Los del embajado Del consulado Desconocen Tal vez La historia De ella No saben De ella Mire Yo La otra vez Mirando unos papeles Vi una invitación De la embajada De Perú A una presentación Que no me acuerdo Que era Hace muchos años Creo que ella Hace Sí No sé Hace Cuando fue Pero Ella quizá Le pueda explicar Mejor Lo único Que yo le puedo Decir Para los jóvenes De Perú O para cualquier Peruano Es Que ella Está orgullosa De ser peruana Ella Tiene en su Llavero La bandera De Perú Y Yo creo que eso Es importante El orgullo De su bandera De su himno Y de su tierra Por más que Hace 75 años Que no ve Perú Y ella Cuando ya Se marca La partida No menciona Dónde quiere Que sus restos Descansen Algo así ¿Nunca les ha mencionado Algo al respecto? No La verdad que no Por lo menos No lo he hablado Yo personalmente Con ella Pero Yo creo que Que Debería ser allá De alguna forma ¿No? ¿Quiénes están allá? ¿Quién de ustedes? O sea De su familia De ustedes Que le queda A ella Por allá Por Perú Y acá Está Mi tío Mi tío Javier Y después Es el único hijo Que ya le queda Porque tuvo tres Y después Bueno Mi tío Tiene tres Tres hijos Que son mis primos Después está Mi primo Rogelio Que es hijo De Emilio Que falleció En España Después estoy yo Y yo tengo Tres Tres hijas Así que somos Bastantes Ajá En el caso De que Exista ese deseo Tienen ustedes La posibilidad Económica Para poder Realizar Ese deseo De que ellas Sus restos Estén allá O no Sí Sí Yo Eso después Lo veremos Porque imagínense Que es un tema Que hay que hablarlo Privadamente En conjunto Con nosotros ¿No? Con nosotros Todos interesados Pero sí Yo creo Que no habría Ningún problema Este Después veremos Ajá Pero mire Que tenemos Para rato Claro Como está Está muy lúcido Lo que sí Para los 100 Seguro Sí Lo que sí Debes de hacer Tal vez A manera De solamente Con la tecnología Actualmente Pues uno puede Comunicarse Y hacer saber Al menos Las cosas que pasan A nivel de lo que Significa por ejemplo El consulado O la embajada Tal vez La grabación De estos programas En un CD O si te averiguas El email De los representantes Diplomáticos Allá en la Argentina En Buenos Aires Enviárselo ¿No? O si es personalmente Mejor incluso Con una cartita ¿No? Por si acaso Le hago llegar De que aquí En Buenos Aires Aún reside La ciudadana tal Que en algún momento Fue connotada Cantante peruana ¿No? Eso es todo Lo que le tienes que decir Atentamente El nieto Entonces ¿Qué puede suceder De que tal vez Ellos No sé Tengan un poco De conciencia De que Los ejemplos Son necesarios Para Estas nuevas generaciones Y por ahí Se acerquen Y tal vez Realicen una actividad En homenaje A Mechita ¿No? Que creo que se lo merece Yo creo que Esto nació así Medio como de casualidad ¿No? El hecho de contactarnos Con Gerardo Y ver la página Que ellos tienen En internet Y nació más En el sentido De que Tiene un valor Histórico Todo esto Porque no No comúnmente Es fácil Poder tener contacto Con Gente que ha estado Antes de nosotros Y de tanta época Y hay muchas cosas Que No se pudieron documentar De los años 37 38 En 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 Perú En ese momento Y bueno Yo creo que es importante ¿No? Que haya un sobreviviente Todavía de esas épocas Que pueda contar Cosas que Que quizás Se pierden En el tiempo Después Claro Si Este tipo De Acercamientos Hacia ella Pues son interesantes Ahora recordó Por ejemplo A varios Presidentes Que ella En aquel momento Incluso Recibió Algunos Homenajes De Manuel Prado Garteche Habló Algunos momentos De algunos momentos Importantes En su vida Y creo que eso Es Ya una prueba De que Estamos ante Un personaje Que Para su época Fue destacado ¿No? Y que Actualmente Pues Están Viviendo En Buenos Aires Y es importante Repito Como ejemplo Y la migración En especial Nosotros hacemos Muchos trabajos A nivel de lo que Significa la migración Y El hecho De que Se resalte La relación De los peruanos En el exterior Por ejemplo Tú ya eres Nacionalizado argentino Seguramente Naciste en Buenos Aires Tú no Claro No Yo soy 100% argentino Nací acá En Buenos Aires En el año 78 Ajá ¿Y tus papás? Y mi padre Era Ricardo Que nació En Santiago de Chile Pero por la migración ¿No? Que tenían ellos En su momento Porque da la casualidad Que los tres hermanos Tienen tres nacionalidades Diferentes Emilio Había nacido en Perú Que después Falleció en España Después mi papá Ricardo Nace en Santiago de Chile Y Javier es argentino Así que imagínese Los problemas Para los campeonatos Mundiales ¿No? O las eliminatorias En la familia Ayer estabas Contento Y al mismo tiempo Triste Porque perdió Chile Frente a Argentina Sí Son esos partidos Perú Chile En realidad Yo estoy criado En una familia Donde Las nacionalidades Son Como hermandades ¿No? Y tenemos una patria superior Que es la patria latinoamericana La patria Que tenía sueños Bolívar Y San Martín Yo considero Que todos son Hermanos Y las nacionalidades Son Un pequeño detalle Nada más Somos todos latinoamericanos Sudamericanos Ricardo Tenemos en Buenos Aires Argentina Un compañero periodista Que se llama Jorge Muñoz Y él trabaja En Carrozas de Fuego Un día de estos Te vamos a invitar A ti Y a tu abuelita También para Entrevistarlos ahí En ese programa De Carrozas de Fuego De Buenos Aires Argentina Será para nosotros Un placer bien grande Y como te decía Nuestro amigo Darío Mejía Desde Sydney Australia Él Es un investigador De música criolla Y estoy seguro Que va a averiguar Sobre todo Lo que ustedes han dicho Y seguramente Que va A encontrar cositas más Para añadir Desde aquí Le Enviamos Un saludo ¿Podríamos Antes de terminar Por favor Hablar un poquito más Con tu abuelita? Ahí le paso Gerardo Gracias Hola Ay querida Mechita Aquí Lamentablemente Todo lo que empieza Termina Dicen Y ya se nos está Acabando el tiempo Pero Cuéntenos algo más Usted empieza A los 15 años En Perú Se hace artista Triunfa A los 22 años Se va A Argentina Pero primero Se va a Chile ¿No? No Yo salí Del Perú Casada Con mi marido Y primero Viajamos Por otros países Y después Recién Venimos Bajando Para acá Y ya nos quedamos En la Argentina Sí Pero no se me salté Ese lazo Porque un hijo suyo Nació en Chile O sea que usted vivió en Chile Claro El segundo Nació en Chile Cuando ya volvíamos Veníamos bajando Mire Conozco Colombia Ecuador Panamá Venezuela Una parte Y después Veníamos bajando Ya para acá Nos quedamos En Chile Yo en Chile Nació Ya estaba embarazada Cuando venía también A pesar de tener al mayor Entonces El nene Nació en Chile Pero Pero En Lima No Emilio Nació en Lima Sí, sí Pero usted fue embarazada Ricardo en Chile Pero usted fue embarazada A Chile Claro Yo Veníamos viajando Cuando salí del Perú Salí con mi nene ya Que nació En el primero de diciembre De 1943 En el mismo año Que me casé Qué bien, qué bien ¿Le gustaría cantarnos Otra canción, Mechita? Por favor La que no A ver Que no me acuerdo Ah El espejo de mi vida ¿Tú sí lo habrá oído? Sí, sí, sí Cómo no A ver, vamos ¿Eh? Sí, vamos a escucharlo Ayer tarde Y mis labios Temblorosos y arrugados Saboreando está los besos Que ayer Que ayer vieron yo Y no dan Tuve amores Y mujeres Y galanes a porfía Fui mimada y al día La gana con afán Con afán Más aquella juventud Que yo tenía Fue muy loca Y no la pude remediar Con los años Huyeron mis privilegios Uno a uno Mis idilios Vi fugar Hoy tan solo De este apogeo Me quedan Buclos, retratos, pañuelos Cartas de amor Y nada más Bravo, bravo, bravo Mechita La ilusión más grande De mi vida, Mechita Es que algún día Usted cante Una de mis canciones Me gustaría componer Una canción Para que usted lo cante Sería una Muy buena Muy grande Muy grande Para todos nosotros Ya que usted mencionó Colombia también Que viajó a Colombia Pues tenemos dos compañeros Periodistas De nuestra programación Colombianos Ellos le enviaron saludos Y son Manuel Santander Claro, han pasado muchos Muchos En Colombia Estuve en Barranquilla Justamente de Barranquilla Es Manuel Santander Que le envía saludos Y también Alma Pineda Una gran periodista Colombiana Que pertenece A nuestra programación Y pronto la vamos A tener con nosotros Han pasado muchos años Gerardo Ya estoy vieja Y hay arrugas En mi frente Si agarré 20 años No son nada Usted pasó 75 años Eso no es nada Nos queda 75 más Para vivirlas Dios mío Lo que tengo Es el espíritu Dios El espíritu Y la mente Están firmes Eso es un privilegio Que Dios Me ha dado Pues Dios Se nos va el tiempo Así que vamos a dejar A nuestro director Jorge Carlin Rubio Que le haga la última Preguntita Para despedirnos Gerardo Que Dios lo bendiga Gracias por Mechita Por todas estas Antes que te despidas Para Venezuela Dinos ¿Cómo te gustaría ¿Cómo te gustaría que te recordemos? Esta grabación Siempre vamos a escucharla Vamos a tenerla ahí guardada Mucha verdad Mucha verdad y mucha justicia Amor, verdad y justicia Un abrazo, un beso Señor Un beso, un beso Bueno Que Dios te bendiga Gracias por ver el video